Giorgio Samer, ma. Lo que pasa es que este hombre no quiere digital. El plan es hacer música heavy para que le llegue a la gente. Y la gente te cabecea tu vaina, oye. Tú estás cloro. Dile baby, tú estás cloro. Tú estás cloro. Tú el que quiere demás, coge demás. El que quiere problemas, será problemas. El otro está en el overlo todo ave, el tu sábado. Claro. ¿Qué es lo que le vi? Vamos a beber. Pa' que tú veas, yo lo hago como es. ¡Hola! 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 Yo, J, L y L y R, llámenos ahí. Son los pobres. Entrada que los más duros cristales, los demás son pobres. Tú sabes que nosotros estamos aquí, con el Super en sí y el Super en Nima. Los más duros de Cancino y los trinitarios, nosotros. Wow. Eso no es estilo, ¿ves? La nueva faceta. Aquí no va siempre, como el Hipad y aquí, Dominicano. Aquí no vamos a cambiar, no vamos a cambiar todo esto. No se puede ir aquí. Vale. Es la menería, ¿verdad? Ya digo, estamos aquí a los bókers, ¿no? Tú no sabes. Esto es los bókers. Esto es dos pilas, porque nosotros es bebé y fumar y hacer averías. Y nosotros nos vamos con torres, ¿me entiendes? Con plom record. Nosotros somos el con todo el mundo. Puta claro. Yo nunca he andado por el camino correcto. Y mi gente nunca he andado por el camino correcto. Peso completo con plom record. Yo, Dani junto al rojo, ¿eh? Sentando con plom record. Tossy, manito, sí, grobo aquí. Pumar, 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 pumar. Más menele. Hay pilas de gente que no usa desma y el que tiene desma, desma con él. Nosotros somos un espejo, loco. El que viene con desma va a ver desma. El que viene con amistad, viene con amistad, ¿ves? El comentario del barrio aquí, el chac, aquí en el festival dominicano. El diablo, esos dos rubios que salieron ahí. Tossy. 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 en mi gobierno que se asile, uno. Yo soy un tigre, tú todavía eres un cachorro. Todavía no lo entiendes, eres como un co-diente, frágil como los dientes. Tígueras 809 lo que está. Eso está como el puré, está como los ociadores en la esquina, está como los clientes en el punto. Eso está. Ya, pues. Ambra. Vaquero. Ya tú sabes. Oiga, manga es dividida. Ven, ven y de llegaste. Manga es dividida, ahí está toda la vaina de RD. Lo más bacano, lo más duro que ha habido y por haber, es esta mierda. Está todo. La empresa habla, pero aquí con la empresa Records produciendo el Dominican Warrior DVD Mixtape The Only One. Dominican Warrior, you know what I'm saying, la cara del hip hop, you know, y la empresa. BVT, yo, porque si tú no estás te quitas, porque Mr. Faye no evitas, te robo tus evitas, te tengo a la escuelita. Antes del topo, vamos a visitar los vaniles. ¿Quieres van a visitar los vaniles? Muy bien, muy bien. What's your doggy? It's good, good. You got a lot of orders? A lot of orders. A lot. I'm way behind. Can you give a shout out to my people? It's good, kid. Spanish. Aight. Aight, aight, snow. Good, 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 good. That's it. Talk in here, guys. Come here. We're downstairs, please. The P bodies. The P qui rasa good. It's way there. The P bijis is my family. They're all my friends. There's the family. Primo, que este es uno de los mejores directores que está subiendo, este que está aquí, el Baby. Dale un saludo a la cámara, por favor. Un saludo a la gente de allá de Villa Fundación, Banín. Están claros ya, ¿verdad? Yo hago de todo, y esto es hipaco. Bueno, ¿cómo fue? Trabajando por el rabo, porque el rabo existe desde hace mucho, por el rabo local. Ustedes están claros que lo que, productor del comploy en sí, desde cuantos pesos completos que todavía existe, eh. El mercado americano, a ver, porque esto es agente de los gringos, aquí sí en su mercado, y toda la vaina de los gringos, ni cien, se están saliendo, están cogiendo su relletón, no le pare, pero no lo hicieron. Vete lo que, la meta es hacer el mercado del rabo americano. El rabo local, no tiene otro rabo. Te agarro bajando. Mira, 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 mira. Vamos para adentro, ven que están estas gente, que se están montando una voce durísima aquí, que tú sabes, produciendo. Nosotros cocinamos todo el tiempo, mejor no paramos cocinando, ve. Es el micro, tipo que sofoca en los gandhi, tipo de duro. Los gandhi no se mueran con rana, ve. Las gandhi son duras todas. Mameñiquiro, ustedes lo conocen. Están envuelto. Se da Face, visiona'o, de los gandhi. El tipo que sube, se encaraba en Acropolis, subiendo la voce. Dime un permiso, que tú eres como chichorizo, tu flow es potizo, se te cae en los rizos, ya tú quieres hacer lo que esté loco hizo, yo me cotizo, tú estás más loco que una cabra, me voy a echarle agua, que se le va la guagua, y mi flow es tan caliente como la mujer en agua, naciste en el Jaragua, compraste una jipeta y te transporta en una yagua, oye loquillo, se te apagó el bombillo, te invito a ver, a la tierra de Trujillo, con corte en el bolsillo, con corte en el bolsillo, a tu pera al amartillo, a tu pera al amartillo, y en tu mente me desplazo como el humo del cigarrillo, tú estás loco, muchacho. No señor, usted no tiene na, no señor, usted no es de na. Nunca, 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 usted ha tenido na. No señor, usted no es de nada Ni como tú vistas ni como tú representes Lo que me interesa es lo que tú tengas en tu mente hermanito Nosotros hacemos hip-hop para el público A todo el mundo yo lo veo en cuero Y a las mujeres también Más en cuera que los hombres, que los habitan todos Por primera vez aquí en República Dominicana El hombre bueno, el hombre que le mete a todo Él es Zella Ghetto, bienvenido a Freestyle en la radio Y te voy a tomar la pista Vamos a empezar como yo, llegaron para allá I smoke Philly's Day, chilling en la barra Observando cuál será mi próxima empresa para escoger Que tú quieres que te azote, te castiguen en la cámara Espero toda la noche hasta el amanecer Se me activa el satélite Déjame cogerte la señal, mami, dóblate Si no, sólo provócame, enséñame de tu destreza Si sólo estoy dominando con mi bella guerra Ey, ey, eso papi Aquí súper emocionado y contento Estar aquí en Santo Domingo, también Estoy aquí, ¿sabes lo que te digo? Directamente de Puerto Rico, Santo Domingo Mis raíces, passionista dominicano Tengo familia de Silvano, Santiago ¿Sabes lo que te digo? Aquí Y en verdad, en verdad, para mí es un sueño hecho en realidad Nunca vengo de esta isla, de este país Y en verdad, en verdad estoy súper emocionado para ti En Power 103.7 Power 103.7 Power 103.7 Lo que te digo es un tema que se llama La sensación del bloque ¿Sabes? Es un tema que, 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 que Yo me paso mucho en Nueva York, ¿entiendes? Me paso mucho en Manhattan, con las tigueradas Y toda la vaina Y ese tema yo lo hice más para allá, para Nueva York Y además se llama La sensación del bloque Porque un tema que tengo con Randy No sé si ustedes conocen a Randy, del dúo Del dúo Joel y Randy Que hizo la canción de Claro que sí, que están agresivos también Obligados Y es un tema yo fuerte Es bien diferente O sea, yo no lo categorizo como el reguetón Ok Yo lo tengo más como el beat, que, ha Entiendo, un poquitito musical clave caribeño Es un tema yo fuerte, que está azotando en la calle Por una cosa increíble Ok, ok Bueno, pues vamos a presentárselo a toda la República Dominicana Dale para allá Bueno mi gente, aquí está exclusivo Esto es La sensación del bloque Esto es De la Ghetto Y Randy no está loca Esto no lo hace Yandel, papi Escucha No sé Esto no lo hace Yandel Chequeate, chequeate Esto no lo hace Yandel, papi Escucha Esa es la meta Esa es la meta De la Ghetto De la Ghetto en freestyle, el flaco, la gente de V, V Esperen que es mixtape Ya ustedes saben que esto viene con todo el mundo Anto de la Ghetto yo creo que va a estar ahí Papi Todo el mundo con los light Todo el mundo con los light Yo me voy a tomar el atrevimiento De decirle a usted Que sería extraordinario Caminar contigo Buenas tardes, yo soy el Baby Premium Mi nombre original Mi nombre de verdad de cédula Es Gervin Rosario Tengo 12 años ya en la radio En los medios electrónicos También en el género Desde el 98 Lo que es sonando música Del género cuando arrancó Bicosí, El General, Playero Siempre he estado a la vanguardia Escuchando también los americanos Como House of Pain Y todos los grupos que vinieron evolucionando La música, Pop Daddy DMX R. Kelly Y todos los exponentes Doctor Dre Eminent 50 Cent Tupac Escuchando toda la música Y nutriéndome Y ayudando aquí En San Pedro de Macorís Con el poquito que uno puede En los medios Colocando las canciones De los grupos locales Y los grupos dominicanos Siempre poniéndolo alante Primero lo de aquí Luego lo de afuera Stringo de Macorís